Buenos días, nos encontramos en la localidad de Buenos Unidos, una localidad donde encontramos todo tipo de productos. En este caso nos encontramos en un lugar muy iluminado, porque nos encontramos en Iluminaciones M. Y nos encontramos con Don Hans Vargas, que él es el encargado de darnos esa excelente atención. Don Hans, háblenos de su local, de su lugar. Muy buenos días, les comento, Iluminaciones M está ubicado en la zona de la 17, entre 68 y 72, una zona donde somos fabricantes de iluminación, lámparas decorativas. Prestamos servicio de reparación, mantenimiento, fábrica de caperuzas. Lo que se les ofrezca por acá con el mayor de los gustos. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Ustedes hacen domicilio? Sí, claro, tenemos reparación con servicio de domicilio. Las lámparas que ustedes tienen en sus áticos, botadas, dañadas, salen de aquí nuevas. Manejamos lámparas importadas, diseños especiales, diseños arquitectónicos, decoramos centros comerciales, oficinas, hoteles, negocios. Todo es lo que se les ofrece con el mayor de los gustos. Listo, ¿cómo es el proceso cuando un cliente entra, por ejemplo, una señora de edad que tiene su lámpara, que le tiene tantos recuerdos y la trae? ¿Cómo es el proceso para restaurarla? ¿Cómo es la labor que se debe hacer? El proceso para las restauraciones, como usted ha nombrado, hay muchas personas, no solamente señores, señoras, adolescentes, personas de edad, todos llegan a nuestra empresa y nos presentan las lámparas. Por ejemplo, miren, tú decías, lámparas como estas, que han durado mucho tiempo dañadas. Y ambientalmente es mejor arreglar una lámpara que ya está hecha que utilizar materiales como madera, hierro, metales, iluminación, para que la lámpara vuelva a funcionar muchos, muchos años más. Entonces, esta lámpara, por ejemplo, llegó aquí a reparación. Y las lámparas de estos procesos terminan así, lámparas como estas, completamente nuevas. Esta es una lámpara que estaba muy bien, la pintamos en rústico, le colocamos una buena caperusa nueva y sale nueva la lámpara. ¿Y eso da garantía por su labor? Sí, por supuesto, 100% garantizado. El artículo sale aquí nuevo. Y si llega a tener alguna falla, como fabricantes, podemos dar la total garantía por el producto. Bueno, ya sabemos, si necesitamos alguna reparación, algo en iluminaciones, iluminaciones M, aquí en la localidad de Barrios Unidos.